Vamos que se gana, Mopal No hay nadie, bro, voy a disparar aquí El Ashe nos abre, a ver Cámara de garaje, no veo nadie, pero hay un drone Ashe murió Bro, acabo de reventar a un tío Bro, me entró uno por arriba, delante de una cámara No, Breachan, no Breachan Uno tocao Y solo se le veía la cabeza Pero mira, estás como una polla, pero buenísima, loco Mamá, quédate ahí agachado, quédate ahí agachado Quédate ahí agachado, que no te ve No te debería ver Estaba la IQ en garaje, eh IQ garage Puta madre Lace arriba del todo, tío O sea, tira de la brecha Si no hubiese dudado Si cerrar o no, da por arriba Eso que has oído es el techo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Es que me ha dado, mira, mira Ay, mi madre Van a granadas de abajo, ¿no? Sí Espérate que he fallado, eh No veo nada, joder Joder, estoy fallando todo ¿Qué tal ahí, babycheats? ¿Puedo saltar? Eh, hay uno abajo En escaleras, no sé muy bien por dónde Creo que por aquí Por aquí detrás Y me mata al final, tío Vienen por detrás también Mi pana, mi pana Jeremia, bro Es que eso no se abre Pregúntale al solar Si está a dos velas, quiero ver que responden Hombre, pues teniendo en cuenta que hay una voz femenina detrás de su micrófono Estadio es buen mapa Bueno, a ver, tampoco Ahora le pregunto Eh, eh, eh ¿Eléctrico o sois vosotros? Si no sois vosotros, eléctrico Ah, vale, sois vosotros, eh Dos droneando en la calle, eh, ¿vale? Me van a tirar una piña Me van a tirar una piña Muerto, muerto Gracias Había otro, había otro, babycheats Eh, brecha Usando Hay dos en brecha Uno en ventana On the window Y otro en Pinterest La docaevi Ay, no, solis Hostia, la solis Doca fallao Eléctrico Eléctrico Si Y uno en la brecha Tienes impacto No, hay uno enfrente La docaevi Se va a ir a la columna a plantar La llana La... Si Ana están abriendo eso No, no, hay una cosa La llana está en... El almaceno arriba No La llana está en... El almaceno arriba No ¿Tienes el defu? No muerta, a ver si dos veces lo mismo ya puedo quemar termite ya una muerta buenísima que locura que locura han tirado la funda ahora se lo tienen jodido ahí ha entrado fuera del breach acostado mirando a la puerta uno muy tocado que rima con el 8 mi gamer que ha hecho mis ardos que se ha bajado muchas gracias ¿dónde estabas? no hay info de garaje por si entran por a Foz se le cayó otra vez y está dentro de brecha un pavo no hay nadie frost porque no aguantar no aguantar frost frost está muy solo se le meta Voy a pasar todos dentro de bombas. Cuidado la brecha. Cuidado cascada también. No hay info de cascada. Y bricharon ahora. Garaje, bricharon. No hay camp, ¿no? Bantara, punto. No hay info. Muerto de termite. Igual, catwalk. Ay, qué buena, tú. Me has salvado toda la vida, hermano. Pero salvadísimo. ¿Se ha visto el pavo explotar de la espalda? Justo cuando me estaba matando. Voy a ver si te lo puedo pinear, ¿vale? Es que... Ya está, ya está, ya está. He roto una. Vale, suficiente. La otra. No. Qué ranado no ha hecho, tío. Hay cepos en eléctrico. No. 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 Tienes que enfocarse. Mirenme al Jagger ese de... Está aquí en pin justo, ¿vale? No. Parado en pin. Joder. Agachado, ¿vale? Otro en la brecha. Qué cojones, Daniel. Nadie ahí desde hace siglos. Sigue ahí, ¿eh? Están mirando. Vamos a abrir. No han puesto la especia. ¿No? Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Vamos a la otra. Corre para la otra. Vamos al rito. Joder. No. Bueno, nos ha abierto única nada más. La otra la han quemado. Hay un Bill arriba o muy cerca. Se escapó. Bill está en la hatch o... No sé muy bien, pero... Perfecto. Con los impactos. Joder. Vaya ostión. Vale, espera. Lo tengo. Ya lo he visto. Está a la izquierda pegado en la esquina. Joder, a él arriba, tío. Me mato. Ah, vale. Que él me ve tan... Joder, me ve casi el más que yo. Por eso que estoy en altura. Es que somos tres, tío. Sí, son tres para cinco. Es muy difícil. Eguiri es horrible, tío. ¿Dónde va? Hay un drone en garaje. Me vino la de la por el garaje, tío. Levanté un drone. ¿Falen bidones? Ah, vale. A punta más alto. Yo no veo nada con... Ya, la verdad es que... No sé dónde. Ya también hay gente rankeando. Ya que me extraño. No sé nada. Kaido va a tocar. Mira, se van a meter. Joder. Kaido está. Está todo abierto, todo conectado. Cuidado, cuidado. Hay yo... Y el Brook está... El Brook está arriba. Tienen una Clash en el ping, loco. ¿Dónde está la Nomad, tío? Está en pasillo, ¿vale? Está en pasillo, ¿vale? Se va para la brecha esa que hemos hecho. Hay un ping. Ping, jungla. No, Madre. Espera, espera. Que podemos matar a la Clash, bro. No, hombre, no. Pues es que yo no le veo y apareció en el medio. Claro, pero espera, espera. No, si yo estoy fuera. Joder, se me escapa. Muerto. Las que tienen Clash, hermano. Eh... Espérate, a ver si aquí en el vertical... El Main está limpio. Se puede intentar rascar por aquí a uno, a ver. El Vigil en jungla, bro. Vigil en jungla. A ver, tú lo sepas. Ahora ha roto el dron. No ha roto el dron. Ah, no. Ahora sí rompe el dron. Queda aquí nadie, tío. ¿Está al centro? ¿Se puede meter? No. Está el Origen en jungla. El Main está limpio. Hay una Clash abajo de la escalera, pero... O sea, restricción. ¿Está limpio? Jungla. Jungla estaba Lori, sí. Voy a buscar el Seda, voy a... Spotted by Scan. Hemos roto ni la cámara. Aquí está. Cuidado, Lori, jungla, eh. Piensa eso. Eh... Vigil se ha puesto la habilidad. La primera cobertura de jungla. La primera cobertura. La Clash te va para ti, Miguel. Muerto el... A ver, Lori. Nada, nada, calma, calma, calma. Que la liamos. A ver... Me voy a meter el fusil. Me tiro para Trampi. Vale. Toma por el culo. Vamos para allá. Esto es un poco xd, pero... De perdidos al río, compadre. Cuideme derecha. Tengo la Clash. No voy al otro. Si consigo lanzar, subo. Solo queda la Clash. Injured. De loco, niño. Que buena ronda se habéis montado. Que buena. Tiene que morir a alguien ahora que se muerde aquí. Cuidado respawn. Cuidado las mierdas esas que pone la señora esta. Joder, casi me pilla con el respawn. Porque lo ha hecho mal. No sabía que ahí se podía hacer. Tío, no sirve para nada luego, el pobre. Es que... No sirve para nada. Para nada. Que persona tan inútil. Y no me digas que llevaba las pens. Hostia, otra vez. A ver si puedes tirar pepardo ahora, David. Eh, sí. A ver, flor de espino. No, no, espera. Pero no hay nada. Cuidado la espalda, Miguel, que no te... ¡Me lo vuelve a hacer, tío! ¡Joder! Madre mía, tío. Y el puto guiri se va también. Así no se puede, eh. Tiene que haber puesto la clima primero. Le tiro porque... Como ha tirado el pepo, tío. Me lo mejor queman. Tío, pero... ¿Cómo me mata desde esa distancia? Venga, venga, venga. Puta madre. Ya sigue igual que antes en el catwalk, tío. Joder. Joder. Hermano, tío. Qué monos. Joder, tío. Joder, hermano. Tío. Y se nos va el guiri, tío. Es que es imposible. Se va también. Bien. Sí, ya está el aeropuerto, tío. Eh. Yo creo que no está al primer aposta ya. Me van a rushear por detrás. ¿Por jungla? Sí, hay uno que ha entrado. Que ha roto la electricidad por abajo. Estamos en la última ronda. Está complicado. No. Necesito que me deis info de todo lo que estáis haciendo. Hay uno... Hay uno en el... Hay uno en... Ya dentro. En garaje. Me he cubierto, pero... Ok. A ver. Está bravo al aire, ¿no? Vale. Me he dado otro. Están tres en... Tres arriba. En pasarela. Uno en pasarela. Pulseando. En las escaleras. Set up. Lo puto sabes, tío. Easy. Easy dice un 3 para 5. Cómo se puede ser tan... Ay. Madre mía, tío. Madre mía. La típica. Buena ufford. Joder. T ya va a tomar por culo. Ya entraba en los 1000 primeros troncos. No hemos perdido una, tío. Pero es que vaya fumada, tío. 3 a 5 toda la partida